¡Suscríbete! 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 Dime que te gusta mi Lorena Te voy a dar salami aquí en la arena Me da igual si eres rubia o morena Tengo pa' mi mandanga de la buena Vente conmigo un rato al chiringuito Una chaguita a siesta y un pinchito En Japón y en Iza o en Miami, tengo siempre en oferta el salari.